¡Suscríbete! Así que les voy a dar más o menos 5 segunditos para que ustedes puedan realizar estas dos cositas ¡Pero madre mía Willy! ¿Qué es esto de fondo? ¡Madre mía! ¿Estás grabando en Pocket? ¡Jueguen si PC! ¡Ay, ay, ay! Vámonos en comentarios y les traigo un nuevo video donde pueden ver que es cómo convertir su Minecraft Pocket Edition a un 95% o a muy pero muy parecido a Minecraft de PC Acá como podríamos ver tengo juegos, personalizar, tienda, ajustes, realmente chicos todo esto es un add-on pack El cual el link de descarga está acá abajito en la descripción para que ustedes se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis Pueden ver que es totalmente igual a NC PC, acá controles, todo pero absolutamente todo es igual a NC PC Acá pueden ver de los recursos globales, en serio esto está súper pero súper mega genial, lo hicieron súper pero súper bien chicos A mí me encantó muchísimo, pueden ver de que realmente está súper pero súper genial chicos Acá estos botones, todo absolutamente está muy pero muy personalizado Yo se los digo un 95% más o menos igual a PC porque realmente es lo que es Acá podríamos ver de que se está conectando a Minecraft Si se conecta, si ustedes quieren saber chicos, si se conecta a nuestra cuenta de Xbox Live Si se conecta chicos, realmente si los controles súper geniales Demasiado pero demasiado parecido a NCB Así que el link de descarga está acá abajito en la descripción para que se lo vayan y se lo descarguen totalmente gratis Y por mi parte esto sería todo, nos vemos en la próxima Adiós, bye